Amigos, el día de hoy traemos un video para ustedes, el cual se van a divertir bastante Porque María, el video de hoy también se trata de hacerte sufrir Bueno, y también hay una persona que va pasando por ahí, pero ahorita la presentamos ¿Eh? ¿Qué? ¿Que se tratan de hacerla sufrir? Sí, vamos a sufrir Yo no quiero sufrir más No, sí Ya ha sufrido bastante con el Santi, ¿me entiendes? No, entiendes, no es una creñente Amigos, el video que le vamos a grabar el día de hoy consiste en un mini masajeador Y yo sé que ustedes... Eso me gusta, eso me gusta ¿El mini masajeador? Sí No soy yo, ¿eh? Tú nunca me das masaje, tú nunca me das masaje, mira este Amigos, yo sé que ustedes van a decir en su casa, bueno, si van a sufrir y es un mini masajeador, ¿cómo es que van a sufrir? Bueno, aquí ahorita les voy a explicar de qué va a tratar este video y quiénes van a participar en este video Porque hoy tenemos algunos invitados muy, muy exóticos, ¿verdad? Especiales ¿Especiales? ¿Cómo le llamamos? ¿Especiales? 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 Sí ¿Sí? Sí, especiales Bueno, voy a hacer esta prueba con María para que ustedes vean de qué más o menos va a tratar este video ¿Voy a hacer la prueba, Capito? Sí, pues tú eres la primera que va a salir en esta prueba Ay, no, 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 no ¿No qué? ¿Qué va a llevar a poner? Ahorita te voy a decir Ay, no, 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 no Amigos, cabrón de Cacarca, este juego yo lo miré en TikTok, me pareció atractivo y lo quise hacer con mis amigos Ahorita les voy a presentar quién va a salir en este video, nomás que aguántela, aguántela No estoy durmiendo, ya estoy viejita ¿Ya estás viejita? Ya que es tarde, ¿verdad? Sí, porque fui a pasear a la Vicky Vamos a hacer ejercicio en la Vicky y yo ¿Vos a hacer ejercicio? Sí Ahora, que se salga de dormir ya Hoy Te la da muy viejita Lo siento Amigos, lo que vamos a utilizar para este video, pues, es este que les había dicho, un mini masajeador ¿Cómo? Eso no hace nada ¿Segura? Pues se ve bien chiquita Pero tú sabes que las cosas chiquitas imponen Vienes decir un amigo eso ¿Cómo está? ¿Qué dijiste? Plebes, miren, les voy a explicar cómo va a estar el baile de esto Aquí tenemos este mini masajeador Que tiene 18 niveles De aquí se prende Tiene algunas letras diferentes De aquí se cambian los diferentes tipos de modos Que no sé cuál modo es el bélico Pero Este reto consiste en que Te voy a poner en el brazo, María Estira tu brazo Aquí en esta parte te lo voy a poner Y va a haber un vaso de agua ahí Entonces tú con el masaje Con el masajeador que da como toques Vas a querer juntar el vaso Pero como tenemos los nervios ahí Según no se puede Entonces vamos a hacer un pequeño cáliz ¿Ok? Amigos ¿Eso no va a explotar? ¿Eh? ¿Eso no va a explotar? No, no explota Ya se ve muy raro Ya tenemos aquí El El mini masajeador Ahí está en cero Lo vamos a cambiar de modo Que es masaje Vamos a poner en el uno ¡Ay! ¡Quita! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pero se supone! ¡Ey! ¡Ey! Ándale uno Espérate Pausa Vamos a mover un poquito más Vamos a mover un poquito más Aguanta, aguanta Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Estaba en el día de decirle la mano! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quítalo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Quítalo! ¿Qué? ¡Amor! ¡Quítalo! ¡A ver, vamos a cambiar el modo! ¡Ya, ya! ¿Vamos a cambiar el modo? ¡Ay! ¡Eso se relajó! ¡Ah! ¡Hay que ponerle uno ahí! ¡Pero vamos a cambiarlo! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no! ¡Ya, por favor, ya, por favor! ¡Ahí está apagada, verá! ¡No lo hagas! ¡No te hagas un video! ¡No relaja! ¡No! ¡No! Es un humano ¿Sientes tu mano? ¿Qué haces? Es que se me lo puso en la espalda Y en la espalda se siente chillillo Pues de ahí, ¿no? ¡No! Amigos Yo les digo No lo intentes nunca Yo les digo que las cosas chiquitas sorprenden Pero María no me hizo caso Entonces vamos a esperar a que hayan los demás invitados Y ahorita les presento quién va a estar en este video Para que agarren cubre a prueba Este juego Este video es de diversión nada más Nada de dinero Eso no es divertido Nada de eso no es divertido Sí, es divertido para la gente Se va a regir Y nada Siento... Sí, es como cuando te da un toque Así De esos de los que te avientan ¡Me lo obstrucutaste! Ahí llegamos Amigos, les había dicho que faltaban algunas personas de llegar para grabar este video Y ya se encuentran aquí Ya llegaron Una de esas personas es... El buen... Compasanti ¿Dónde andabas, güey? ¿Dónde andabas? En el super En el super ¿Qué andabas haciendo en el super, güey? Eh, estaba entrenando porque voy a ser Superman Y voy a volar ¿Y cómo entrenaste, güey? O sea, fuiste el super Para entrenar para ser Superman Pero ¿Cómo está eso, güey? No sabías que había una escuela que se llama Super de Superhéroes No, güey No ¿Cómo está eso? Te enseñan a hacer El super Pero todavía entrenando, pues todavía no me sale Ay, por este lado Ya te vieron, güey ¿Cuál? Ya te vieron, güey ¿Cómo que ya me vieron? Sí, pues, o sea Yo soy Tito WP A ver, canto una de WP Papas traigo hasta para un caldo Y en las dos puertas vengo, chico Tía Nomás se ve Por badero Oye, pero ¿Y el JD dónde lo dejaste, güey? Ay, ese verga qué, güey Nadie lo quiere, güey ¿Cómo que ese verga qué? ¿Cómo que nadie lo quiere? No, nadie lo quiere, güey Si es bien amado al JD, güey ¿Quién? El JD Es pinche greña pelo Tío, eso verga ese ¿Para qué alguien lo quiere? Eh, güey, ese morro sacó una rolita que pegó más ching, güey ¿No te gustaría montarlo? Ah, son vos Los pagó Eso no se paga, güey, entiende Pagó, güey ¿No te gustaría montarlo en Tito WP? Mira, güey ¿Quién es, pues? ¿JD o en Tito WP? Yo soy Tito WP, plebada Ok, pero al día de hoy no nos acompañó el JD No nos acompañó ¿Cómo la ves, mi primo? Puro peso pluma, la verga Chao, chao Pero el peso pluma, papá, tiene ese pelito, güerito y A ver, canta la people, canta la people Mira, esos tontos pendejos que no vale vergüenza Tú canta la people Tú canta la people Te vas a hacer segundo el JD, jadate ¿Qué piensas, pues? ¿Tú te la sabes? No A ver, espérate, papá ¿Así? Sí Anda, tráete la rasuradora para arreglarme aquí No, sí, está bien, vergüenza ¿Peso pluma no hace eso, güey? No ¿Se lo hace? Dale, pues dale, pues dale Pues canta, 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 peso pluma La people and activa y en culiacón Quisieron apresar Al hombre que comanda en la capital No se lo pudieron llevar Los verdes andaban bien bravos de más Me tuve que salir por atrás En la oficina me querían saludar O me querían peinar ¡Ah! Hola, su compa ya hay mucho pancho ya Mucho ver, güey, velita ¡Dillete! ¿Cómo? No, nada, cálate ya ¡Viva la tuve! Me da fin La van a hacer tan mal Para que la plebe esté delgadita No, neta, güey, yo siento que te hundieron la camioneta, güey Ay, la cam... ¡Uy! ¡Quítate! ¿Qué? ¡Ay! Mira, güey, eso no está, güey Esa madre es pura envidia, pa Es porque la acabo de polarizar Pare de patrullo, ahora sí, güey Pa Pa, de ti tu doble pepa Está blindada Al rato que la anden parando porque no trae placas ¿Eh? ¡Sí! Chale, güey ¿Sabes cómo me los quito? ¿Cómo? Soy el que canta las people Por acá nos acompaña la Yomely Soseta Oye, del 1 al 10, ¿qué tanto aguantan los toques? Es la más humilde de corazón ¡Chacarrilla! ¡Chacarrilla! No sé, yo digo que un... Un 7 ¿Un 7? ¿Para qué, güey? Para los toques ¿Los toques? Ah A ver, toques ¿Eh? A ver, toques ¿De no, pues? Para mí no ¿Pero a mí me toques muy bien? Eh... No, pero de esos toques no, oye, güey Ah, no ¿De los toques que me da el Santi? ¿Qué es eso? Ay, no, es un niño Este... Yo lo puché por ahí Yo lo puché dentro de tu casa Entonces, del 1 al 10 Depende de qué toques, la verdad Pero si son toques así Es que es un mini masajeador ¿Eh? ¿Cómo? Sí Ah, es un vibrador Masajeador No, no De ese masaje que te dan a ti No, güey, de otro tipo Yo me quedo un masajeador que da toques Sí, un masajeador que da toques En sí no son toques Son como... ¿Cómo? ¿El cilíndrico? No, güey Cállate ya Yo, entonces como un 7 Sí, 7 ¿Un 7? Sí ¿Tú y Celina? Los toques No, a mí no me gustan los toques ¿No te gustan los toques? Ya me están sudando las manos Neta Es que no da mucho toque eso ¿Va, María? Sí, dolió ¿Te sigue doliendo? Sí Ahorita te va a tocar más todavía Sí, María que sigue doliendo Ya te lo gustan a ti ¿Y te dolió? Ya, le voy a explicar Qué toque es esto Es que no duele Nos vamos a poner un mini masajeador en el brazo Y consiste en agarrar un vaso de agua Un minuto ¿En la mano? Sí Está fácil este juego ¿Tienes que agarrar el vaso un minuto o agarrarlo? Intentalo agarrar Ajá Y así lo agarras Pues ya se termina el minuto Pues me explico Ah, ok, ok Vaya ¿Lista? Sí Vamos, vamos ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Te varía Te varía Eh, güey ¿Tú quién sentís? Los anfitriones primero ¿Tú quién sentís que vaya primero, güey? ¿Las hombres o las mujeres? Las mujeres, güey ¿Las mujeres? Sí, las mujeres Uno por caballerosos No creen que por otra cosa Es que las mujeres, güey Aguantan partos Y esas cosas Que no aguanten los toques, güey Yo no aguanto el parto Necesaria Mi mamá aguanta más de los toques ¿Qué, güey? Una pregunta, güey Ella dice Gente, unas historias, güey ¿Qué? No, güey ¿Tú irías a decir? Deja tú eso No te he contado Cuando vinieron las de Nectuno Eh A tirarme el rollo Si, pero eso lo vamos a dejar Para otro capítulo, güey Sí, para el podcast, pues Uy, uy, escuchaste ¿Sí, va? ¿Ey, escuchaste? ¿Qué? Que las gomitas ya le están haciendo daño ¿Eh? 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 Tengo money cuando te diste, mijo? ¿Quién? ¿La Lely? Yo soy Baltasar ¡Ay, no, madre! Luego, pues hicimos un Piraba, press, tijeras No, un disparejo Después un piraba, press, tijeras ¿Cuál, Santi primero? Santi, pon el brazo derecho María, encárgate de poner esto, mija Por favor Pero no va a toques, güey No, no Son vibras Son vibras Pulsaciones como te pulsan Sale, pues Estamos pendientes Vibra, ¿dónde te gusta? Vibra por miedo Mira, guachate Abajo con mi león Con mi... De la pura cara, la mamá Con mi lobito Aquí se prende ¡Eh! ¡No se me mueve! ¡Vamos a hacer nada! Vamos a poner el modo masaje Mira, güey Esta madre va consistiendo Un minuto, mijo Tienes un minuto Para agarrar ese vaso de agua Si no, pues Perdiste Porque aquí no hay dinero Pon el cronómetro Allí, por favor Tú me dices ¿Cuándo? Espérate Tienes que aguantarla ¿Quién tiene el cronómetro? ¿Cómo que no tienes cronómetro? No tengo Yo borro todo No se borra el cronómetro ¿Qué borras tú? ¿Todo? Ay, acabas de valer cheto conmigo Mira, borro todas las aplicaciones que no ocupo porque no tengo mucho espacio Y que no le compraste un teléfono bueno Lo que es que ustedes no saben Es que el Perú si le regaló un 14 al Fer Y el Fer le regaló un X a la María Un 12, verga Un 12 Pero es 64 gigas Un 12, güey Un 12, pa Fuerte es 13, ¿eh? No, eso es 12 ¿Qué tiene? Para, María, se merece el 7, verga ¿Para qué la malipones? No me quiera el 6, 10 No me quiera Bueno, ven para acá de ti Plebe, así nos llevámonos a oscuras Así nos llevámonos a otros No, no crea que No, no, no Vas a aguantar esa hasta el 18, ¿no? 1, 2, 3 Tienes que aguantarla, ¿no? 3, ya, 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 ya Si la toques, si la toques, si la toques No, güey, si la toques Si la toques Si la toques, güey Quítamelo, no No, quítamelo, güey Ven, ven, ven ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Si la toques, mamá No 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 Está acabando el tiempo Tienes que agarrar un hombre aranjo ¿Qué pedo? Ahí está, ya la hice Ya la hice Ya la hice Ya la hice Eh, güey, ¿por qué se me doblan esos dedos, güey? Eh, ya, si la doblan Ay, ay Ay Barra, barra, barra Eh, como que sabrosea ya el dolorcito, güey Ay, no Eh, güey, ¿por qué? Eh, ¿por qué hace así, güey? Nuevo logro bloqueado a partir de hoy, güey Pero, güey Pónganse la guasa y lo quiero Eh, güey, bueno, ¿por qué hace así, güey? Eh ¿Por qué? ¿Por qué se me ponen los dedos así? ¿Por qué? Esa madre, güey, esta madre como tiene Son por un nervio para lo que tenemos ahí, pues Lo que pasa es que el nervio tiene memoria Hizo la memoria que hizo ayer en la noche Pero, ¿cuánto llega ese? 64, 32 Bueno, a lo mejor fue por la pulsera de cobre, ¿no? De que no se le atrocutó a la verga en que nosotros Ay, güey, esta mano Eh, güey, esta perro, la verdad que no me lo esperaba, güey, está chingón Estaban a decirle, jay, se burló de la cadena Es cura Yo traigo un humilde, pues, también ¿Tú vieron la que estaba gritando? No, la que gritaba A la bestia, esta perro, güey, que sigue A la yo, se... ¿Y yo por qué? No, va la María, va la María, va la María Járate, María, járate, María, járate, María Vamos a poner a la María en el izquierdo, güey Ponte tú, Santi, ponte tú Ay, yo soy de derecha, los de izquierda Ey, ey, ey Lo siento Tú me vas a casa a la verga, esa maestra, papá Tú vas a ponerse donde tú quieras Ven, nomás se lo va a hacer ¿El este? ¿Para que no voy a poder agarrar el agua? Sí, pues, ¿cómo no? No puedo, yo no soy zurda Ahí está María Renegona Entonces Está muy arriba Ay, plebis Aquí se prende No, dale Quédate, espérense Sí, sí, sí Me voy a poner en masaje La cara, la cara, la María No No No, la quiero No, tiene que agarrar el agua No, 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 no Verga, ¿por qué hace con el doble? Ya, quítalo Espérate, voy a revisar el bar, güey Ya El bar ha actualizado Es tramo, lo tiene que agarrar otra vez No A ver, pero te lo voy a quitar Te lo voy a quitar Ya, ya, ya Te lo voy a quitar No, no No, me pone mate Ay, lo tengo que me también Ay, lo tengo que mí también Ah, ya, ya Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ahí está Ay Donde le falte el dedo, ¿no, güey? Ah, sí, mergazo ¿Y quién se mueve el dedo que no tengo, güey? Que te salga la extremidad, pa Y ahora vos tenés tirada así para que vean ¡Ey, ya pusieron el del tiempo! No te masaje ¡Vente! ¡Ay! ¿Cuánto es lo máximo? 18 Oye, güey, la cámara dice error, exceso de gigas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ell no le hace nada, güey! ¡Vente! Tiene un chingo de fuerza Tiene mucha fuerza ¡Ya empezamos! ¡Ay! Ahí es donde ven Esto, 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 esto tiene mucha fuerza No, son capas de gas ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ya la está agarrando, ya la está agarrando más! ¡Ya la está agarrando más! Es que entre más tiempo, güey, como que más hace efecto, más Concéntrate, concéntrate ¿Qué te concentres? Que el idiota se va a ir No, 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 no Dale, para, tú puedes, tú puedes No, ve el de risa ¿Qué? ¡Ándale! revisa andale No puedo borrar esto No, 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 no No, 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 no Es que con 4 de 2 es más difícil A ganar ¡�ag THERE! ¡No, ah! A ver si lo tocas, no toques Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Sí, sí, sí Toma, es así Hay que tener la mano mojada Es que el perro no mancha la fuerza que tiene El perro tiene mucha fuerza Sí, eso no mancha, amor Está diciendo tomas épicas Ay, güey, esta madre, ¿cómo verga se enfoca, gordo? Ay, ahí me duele todavía No, sí es cierto, ahí está ¿Estás tú? Qué un chico de mojo, güey Vamos a verlo, un poquito más Mira La mano, la mano Se parece al robot que le pico un botón A ver, ¿cómo es, güey, la mano? Ah, tú también, travienta Ah, la Lesslie ¿Quién se llama Lesslie? ¿La Lesslie? Sí No me saco, mi amor, pásalo acá Pónselo, pónselo en el puro medio Le vamos a poner a Lesslie la Petra ¿Por Petra? Por el pitín, pues Petro, humilde corazón Petra, la más humilde Sé fuerte Sé fuerte para que nadie te derrote Sé fuerte Ándale, sé fuerte Ahí Pega la machín Mata el modo Dale al más, dale al más Dale al más Al más, al más, al más primero El modo masaje Llegamos hasta el 18 Ay, güey, Dios santo Se apagó Ay, no, suerte tengo Ay, vámonos Ay, Dios santo Se descargó, güey No, mujer Tracas, 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 tracas Dale, sube, sube ¿Al el medio? Dale, hasta el 18 ¿Al el medio? Sí, no, no, no Queda ese, ese, ese Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, me lo tebría Ay, ya, ya, ya Ay, no Vamos, dale al 3 Es el 18 Dale, dale, dale Dale, ¿tiene el vaso de fideo? Dale, el 18, el 18, dale, dale Ay, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no, no No, 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 no Ya lo puedo Saben que no va a toques si lo tienes acá Ay, no Ay, no Ay, la mano del bebé Ay, se lo quita Se lo quita, se lo quita Sí, parecen contracciones eso ¿Sí? Sí, parecen contracciones Ay, ya A ver, involved A ver, Inie, después ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la mano! Yo la neta no puedo wey Tengo un marcapaso en el corazón ¡Mira! ¡Mira! JD tiene un marcapaso ¡No tú no! ¡Mira el machado! ¡Mira gordo wey! ¡Mira! 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 ¡Sí huele! ¡No me guardas con tu! ¡Está hecho el casino! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡Está apagado! ¡Está apagado! ¡Aguanta! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No me suelte gordo! ¡No! ¡Es que no te maba tanto! ¡Ya lo suelte gordo! ¡Mira! 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 ¡Para! ¡Despacito verga! ¡Te despacito! ¡Venga! ¡Eh! ¡Despacito verga! Es que se le acabo el pegamento Ven, hazlo poquito, hazlo poquito Ven, hazlo poquito Ven Venga, no me lo saben Venga, no me lo saben No me lo saben Me lo saben Me lo saben No me lo saben Yo la pasé No, no, no Quítame la su... Vuelve a otra hojita Vuelve a la hojita No, 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 no Y ahí si lo uno no puede hacer, eso soy yo, ya te pido la chichi de Alfer. Tiene que estar cerquita del vaso, ¿no? ¿Te quedan los brazos, abue? Sí, sí se quedan. ¿Cómo voy a agarrar el chichi de Alfer? No, pero acá. ¿Qué piensa, gente? Te dan el brazo, te dan las piernas. Como que le andan bien aquí, ¿no, abue? Ay, no, no puedo con el dedo. Pero nomás se me mueve este dedo y no me pasa. Esa madre yo la aguanto, abue. Es que se mueven solo los dedos, abue. ¿Tú sabes por qué? No, no queremos que rieguen, yo sé. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya? A ver, abue, pongale, a ver. Esta perra, esta es moderna. Este, 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 este que está aquí. Esta chilo. ¿Está más fuerte ese, abue, o qué? No sé, yo creo que sí. Ya, abue, ya. Es, abue, lo quiero intentar otra vez, abue. Amigos, pues ya vieron cómo les dio este mini masajeador a todos los que participaron en este video. Como les dije al principio, el tamaño no importa y no se dejen llevar por las cosas chicas. Porque las cosas chicas te pueden sorprender. También están potentes las cosas. De vez en cuando y están potentes. Me quedas así en la mano. Eh, esa, a ti te vas así de chompa ahora, wey. No, 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 no. No sentí nada. ¿Cómo que se te rectó el pelo, wey? Sí. Sí, wey. Se me dio verga el planchado. Entonces, esa madre sí me lo vas a dejar. ¿Para qué, wey? No, no. Para un video, pues, tú y yo también vas así. Es que está chile ese donde de... Para practicar, pues, para otro video. Para ir más fuerte, pues, para la revancha. Ah. ¿Sí, no? Sí, sí. ¿Me apoyas? Sí, sí. ¿Quién te lo ofrece? Sí. O para uno. ¿Tan barato, wey? ¿Van 80 pesos? Sí, porque a mí también me gusta, po. O sea, se ponen uno y uno con la mano así y el otro con la otra mano, pues, mucho. Sí, practicando, pues, para otro video. Sí, pues, o sea, si te quieres tocar, enseñar, tocar guitarra, wey. Rasgueas. Oye, arriba de alguien, eh. Eh, eh, está lleno de grasa detrás. Ah, juzgas por estar grasoso. Yo estoy grasoso. No. Tú vas y negras en el poste. Ah, claro. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Los toques? Barra, barra. Barra, barra. ¿Tú, Lely, qué te pareció? No, pues bien. Estuvo chido, estuvo chido. ¿Y eso que a Lely sí aguantó más a Lely que el Jade iba? Sí. Nada, está con el reseto. Es que yo no aguanto nada. Hizo menos Pancho, me parece. Hizo menos Pancho. El más valiente fue el Santi. El Jade me arrancó la chichis, güey. El más valiente fue el Santi. ¿Sabes qué? Yo siempre he sabido que tengo un superpoder, güey. Esa madre me dio otra señal. Está convertido en un daño hoy, güey. Un superpoder. Sí. Confirma. ¿Qué te pareció? No, pues ya que me pusieron como tres veces por todos lados. Ay, pues tranquilidad. Fui la conejilla de India porque fui la primera. ¿Qué necesidad, pues? Anda diciendo esas cosas aquí en cámara, pues. Pues la verdad. O sea, que te lo he puesto dos, tres veces. Los toques, pues. Y también, y también los toques. Y también los toques. Amigos, si te gustó este video, sé que se pueden suscribir, dejar su like, comentar. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Y ir a los canales de mis amigos. ¿Tú quién eres, pa? Compas, Santi. Yo soy Ignartis. María Millado. Hombre araña. Yo soy Ignartis. María Millado. ¿Y hombre se suena? Sí, es cierto. Qué mole penda, güey. Es Peter Parker. Peter Parker. Yo soy Backman. ¿Tú no haces WP? Venga, arríjame para acá. Dame. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Yo soy Backman. Prendelo otra vez, ahí. Paga en celda, ya. Afectos especiales, pa. Píste el par que me está ayudando. 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 Ok, vergazo, ahorita voy a ver. No, gracias, pa. A mi, a mi manager. Ok, a tu manager, ya está, pues. ¿Tú quién eres, pa? Yo soy Backman. ¿Batman? Pendejo. Así no era, a ver, a ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Corta, se suena 1592. ¿Tú quién eres, güey? Yo soy Backman. Prendelo a la vez, que tengo miedo. Ok, yo soy ComboFed. Y más que así, nos vemos en un próximo... VIEMES! VIEMES! VIEMES!